Y este es tu grupo, la adrenalina Abra la puerta señora, me dame un canelacito Me dame uno de mi otrito, hasta que dame borrachita Abra la puerta señora, me dame un canelacito Me dame uno de mi otrito, hasta que dame borrachita Abra la puerta señora, me dame un canelacito Ábreme pronto por favor, quiero calmar este dolor Ya estoy borracha que caray, ya voy entrando en el humor De Los Ángeles, California, la adrenalina Abra la puerta señora, me dame un canelacito Me dame uno de mi otrito, hasta que dame borrachita Abra la puerta señora, me dame un canelacito Me dame uno de mi otrito, hasta que dame borrachita Ábreme pronto por favor, quiero calmar este dolor Ya estoy borracha que caray, ya voy entrando en el humor Amor 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 Gracias.